Vamos a escuchar entonces a Jesús Redondo de Chile, doctor en Ciencias de la Educación, psicólogo educacional, director académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, director también del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, coordinador del programa de doctorado en Psicología, representante por la región de Chile y Perú en el Comité Directivo de CLACSO y que integra el equipo de Psicología y Educación de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, creo ya, a todas y a todas. Escuchando desde la mañana, me venían a la mente tres frases que creo que podrían sintetizar un poco el estado de perplejidad que uno va acumulando, según va escuchando toda la situación diversa de cada país, pero con hilos conductores. Y se me ocurrían estas tres, cuando uno no sabe dónde va, cualquier camino le lleva, todos los caminos conducen a Roma y no hay camino, se hace camino al andar. La mezcla de esas tres frases me parece que podría indicar bastante bien la situación del diálogo y de lo que aquí se ha ido reflejando. Yo creo que no hubiera sido posible el neoliberalismo sin que, además de la alianza entre los neoconservadores y los liberales, no se hubieran sumado los tecnócratas, es decir, las universidades. En ese sentido, el neoliberalismo es fruto de que la tecnocracia formada en las universidades durante los últimos cien años se sumó a los planteamientos de la eficiencia y a los planteamientos de la evaluación y de todas estas cosas, porque parecía que era lo que es técnicamente correcto. Entonces, somos parte del problema y puede que por eso hay tanta dificultad cuando nos llega, y yo creo que aquí habría que analizar si en parte nuestro problema no es defendernos de la proletarización que le toca ahora a la educación superior. Yo creo que la educación superior es el nuevo campo de lucha de las mayorías y por eso nos toca proletarizarnos a los trabajadores de la educación superior. La educación superior, por otra parte, creo que no está preparada para acoger a estas mayorías, porque nunca lo pensó, como en su momento le pasó a la enseñanza media, ahora le toca a las universidades. Y creo que, por otra parte, la educación superior no puede ser pensada como un gasto, estoy poniéndome en otro plano de la discusión de las políticas universitarias, sino solamente como una inversión. La discusión, de fondo, es si va a ser una inversión privada o individual o una inversión colectiva y pública. Y eso no está tan... es donde yo creo que están los temas de discusión. Y en este contexto, el caso chileno... Creo que puede ser un... De hecho, es un caso importante de ver, porque en algunas cosas yo creo que va por delante de lo que en los demás lugares se está presionando para que ocurra. Yo creo que el caso chileno se le ha llamado ya como el primer país en estado y se le ha llamado también en este momento como gobierno de gerentes y de empresarios. Es decir, es el bienvenido al país atendido por sus dueños. Es un país... es el país más neoliberal del mundo, claramente, y es un país en el cual la educación está ya totalmente mercantilizada y privatizada. No es que esté en camino de, sino que ya está totalmente mercantilizada y privatizada. Y cuya normativa jurídica en educación superior es la ley orgánica constitucional de educación que dejó firmada Pinochet el día anterior a retirarse y está controlada por la constitución que dejó igualmente. Y eso no se ha cambiado en estos 23, 25 años. ¿Qué cambio histórico trascendental se dio en todo lo que se está discutiendo? Allí ocurrió por decisión autoritaria de un día para otro. Y es que se terminó con las universidades de élite gratuitas y con una ideología republicana ingenua y se pasó a una privatización de lo público y mercantilización del derecho a la educación. Y eso se hizo de un día a otro, sin mediar en un contexto, por supuesto, de golpe de Estado, de Estado terrorista, todo lo que le queramos poner. Pero ahí se dio ese cambio y no se ha vuelto atrás en ese cambio. ¿Qué problemas? Yo voy a presentar simplemente una serie de datos y finalmente trataré de comentar algo sobre las movilizaciones de los estudiantes y sobre alguna reflexión y proyección desde ahí. Como en el resto de los países hemos escuchado, también en Chile en los últimos 20 años se ha producido, 20, 30 años, una explosión del número de estudiantes de la educación superior. Pero esa explosión se ha producido con un crecimiento en la educación, ojo, no pública, sino del consejo de rectores. Donde pone consejo de rectores, la mitad de eso es público o estatal, no sé cómo. Y la otra mitad son universidades privadas tradicionales, que tienen el mismo tratamiento que las universidades estatales. O sea, si fuéramos a considerar realmente el número de alumnos del sector público, la rayita que está más arriba habría que dividirla por la mitad. Por lo tanto, si ustedes ven y hacen ese juego, claramente, además de que las universidades privadas, privadas, son las que más han crecido en número de estudiantes en los últimos años, el crecimiento que se ha producido en el sector estatal, la mitad de él está en el sector privado también. O sea que eso, mayoritariamente, es universidad privada. Menos de un tercio es universidad estatal. Fundamentalmente, ¿quién accede a la educación universitaria? Y creo que esto refleja bastante bien el caso chileno, pero creo que el resto de países. En los quintiles, allí se juega con quintiles de ingreso. Entonces, los quintiles de mayor ingreso, el 40% más alto de ingreso de la población, no pensemos que son ingresos solamente en el 5% alto de la población, tiene unos ingresos reconocibles como grandes, el resto es ingresos de subsistencia mayores o menores, pero el 40% más alto coloca el 75% de los alumnos al inicio de la educación universitaria y al término de la misma representa el 85%. Los dos, el 60% de la población está colocando el 20% en su sector medio y el 5% en el sector más bajo, pero cuando termina la universidad, en realidad solo tiene el 12,5% y el 2,5%. Es decir, del 60% más bajo de ingresos de la población, solo termina en estudios universitarios el 15%. Es decir, la elitización es un hecho claro y solo es una excepción estadística para los sectores más pobres que serían el 1 y el 2. Y esto no es que sea caso de Chile. Estos datos yo les reto a que analicen cualquier país europeo, norteamericano, asiático, donde quieran y les van a encontrar igual. Con muy semejante. Por lo tanto, se produce el último eslabón de la reproducción social dentro de las universidades a través de la educación. En Chile, la selección para entrar a las universidades y que opera como selección y selectividad, por lo tanto de élite, es la prueba PSU que equivale a la que en otros países también puede existir, como creo que es el caso de México, la famosa de Estados Unidos, etc. Y es muy curioso porque esa prueba, que uno supone que está hecha para medir a todos por igual, con sus dificultades que ya tiene, pero en principio a todos y a partir de aquí hay excelencia para estar en la universidad, resulta que en realidad lo que hace es acrecentar la dificultad de los sectores más populares para poder tener acceso a la universidad porque tiene graves sesgos de clase, además de otros sesgos de género que también se han encontrado, etc. Lo que tienen ahí reflejado es un estudio muy interesante que va en la siguiente línea. En Chile, que es el país que más evaluación hace y que hace evaluación censal permanentemente, en este momento lo va a hacer en segundo básico, pero hasta ahora tenía cuarto básico, octavo básico, segundo medio y entrada a la universidad censal. O sea, todos los estudiantes pasan por esas pruebas, iguales para todos. La pregunta que está respondiendo esto que tienen acá es, los alumnos que tenían igual resultados en esas pruebas, en el octavo básico, que viene a representar como la educación obligatoria tradicional, y tenían igual resultado, por lo tanto podríamos decir que tenían las mismas capacidades, competencias, medidas por la escuela, o sea, ya hemos hecho este filtro. ¿Qué pasa cuando dan la PSU? Y lo que nos encontramos es que hay hasta 100 puntos de diferencia para niños y estudiantes que tenían los mismos resultados en el octavo básico cuando dan la PSU. Hasta 100 puntos de diferencia por clase económica y por nivel cultural de las familias. Lo cual quiere decir que la prueba de selección universitaria no está seleccionando talentos, entre comillas, sino que lo único que está haciendo es justificando por qué las clases más... No sé qué nombre acomodadas de la sociedad tienen derecho a entrar en la universidad y las otras no. ¿Y por qué los hijos de los que ya son, ya llegaron a la universidad en algún momento, pueden entrar a la universidad y tienen derecho a entrar y por qué el resto no? Eso es lo que está diciendo realmente la prueba. Y esta es la que se usa en Chile para el acceso tanto a lo público como a lo privado. La solución a la anterior se le ha ocurrido introducir ahora el tema del ranking de donde cada niño en su escuela, independientemente de qué tipo de escuela sea, está. De tal forma que los niños más talentosos de cualquier escuela compensen en esta prueba esa diferencia de puntajes. Un alambique de evaluación, pero... Bueno, el otro tema, financiamiento. Como se decía, Chile es el país que ha conseguido ir disminuyendo el financiamiento a la educación a lo largo de los últimos 40 años. Si cogemos el año 73, 72, estaba en el 7%, que viene a ser como el estándar que se pone hoy día mundial. Entonces, progresivamente ha ido cayendo ese financiamiento con alguna pequeña recuperación en algún momento y ahí hay una recuperación aparente que fue la gran crisis económica que tuvo el país en los años 82. Y por eso parece que es más, porque en realidad, como tuvo tan poco ingreso, mantener lo que tenía era mucho. Y ese es el... Estamos actualmente en el... Escasamente no llega al 4%, por ahí está el tema. Pero esto todavía puede ser más grave. No piensen que la inversión que hace el país lo hace a través del Estado. Es el país del mundo cuya inversión en educación, pero sobre todo educación superior, la hacen las familias directamente. Ahí tienen las comparaciones con el promedio de la OCDE y Chile. Solo con fuente pública financia la educación en un 16,1%, siendo el 83,9% del baja inversión que había en el conjunto hecha por las familias directamente, no por el Estado. Por eso señalaba que era un país claramente ya mercantilizado y privatizado. Este otro dato es todavía más escalofriante. Es el país que más cara es la educación superior de todo el mundo. El valor de estudiar un año de educación universitaria, el promedio son 3.400 dólares en Chile, que para un PIB equivalente de 15.000 representa el 22,7%. El siguiente, que sería Corea, que cuesta un poquito más, 3.800, pero con un PIB de 29.800, representa solo un 12,8%. Es decir, es la educación superior del mundo más cara, que se realiza mayoritariamente en el sector privado y no quiere decir que sea la mejor educación superior que hay en el mundo. Eso se lo puedo garantizar. Entonces, pareciera que lo privado sale caro. Hay una primera conclusión obvia. Podríamos pasar a otro elemento, y sería el anteúltimo, el último, que es, y han salido otro elemento, por lo tanto yo voy a decir poco, que es todo el tema del contenido, de lo que ocurre dentro de las instituciones de educación superior. Algunos lo llaman calidad, es la palabra que vale para decir cualquier cosa. ¿Cuál es la calidad de la oferta académica? Bueno, en Chile no es obligatoria la acreditación de las instituciones. Existe una agencia de calidad, perdón, de acreditación de las universidades. Es una agencia pública que hoy día ha tenido que admitir el presidente de la misma y su secretario porque mandando informes al ministerio, el ministerio no hace caso de los informes para poder intervenir en universidades que son claramente un negocio. Y la ley lo prohíbe, pero no importa porque es de algún amigo. Entonces, no es obligatoria la acreditación de las universidades. Entonces, indirectamente las universidades pueden querer acreditarse. Las únicas que son obligatorias en este momento es la carrera de medicina y la carrera de educación por un tema de control de mercado. Y puede que vaya convirtiéndose en algunos casos en obligatoria en la medida en que la aceptan voluntariamente para conseguir acceso a créditos o acceso a financiamiento. Pero aquellos que no necesitan acceder a financiamiento, porque ya lo tienen, por ejemplo, las universidades privadas de mayor élite o de grupos más consolidados, pueden hacer lo que quieran sin necesidad de someterse a nadie ni a nada. Entonces, son las universidades privadas regionales, que son las más pobres, las más depauperadas, las que atienden a las poblaciones más marginales, aquellas que tienen que pasar obligatoriamente por la acreditación, porque si no, no le van a llegar ni siquiera los fondos para tener encendida la luz. Un segundo elemento es el tema de las condiciones de trabajo de los académicos, donde progresivamente aparecen más exigencias, donde aparece la utilización de criterios internacionales, curiosamente, para la evaluación, pero no para las condiciones de salario, ni para las condiciones de trabajo, ni para los laboratorios, para nada, solo para la evaluación, y con recursos absolutamente desiguales entre universidades estatales, por ejemplo, y universidades privadas, donde todas estas situaciones son realmente, no sé qué nombre ponerle, pero bien llamativamente desiguales. Y por último, el otro tema que yo creo que está detrás del contenido es la gran presión que hoy hay ahora sobre las reformas curriculares orientadas a que la educación del grado, de la licenciatura, forme profesionales. Y el gran problema es que eso se supone que es porque el mercado requiere profesionales, pero lo que tenemos que alertarnos es que no está nada claro que lo requiera. Y la alerta nos la da en este momento Europa. Se han formado muchos profesionales en carreras técnicas, en carreras universitarias formateadas, con un planteamiento más o menos cercano al tema competencia, y en este momento están todos sin empleo y sin expectativa del mismo para unos cuantos años, y viniéndose para acá. Entonces no está muy claro por qué la reforma curricular orientada a la formación profesional, si realmente hay bajas expectativas de inserción. Por eso es lo que los datos nos pueden señalar. O en tejidos industriales y de producción nacionales es que no se han preparado para recoger a los jóvenes que van a salir con esas formaciones. Entonces parece que esto no es exactamente ese el tema. Entonces pareciera que hay una serie de contradicciones en todo este modelo, porque si la inversión, consideramos que es una inversión fundamentalmente privada, es decir, de los sujetos que van a sacar beneficio a ser titulados universitarios, el mercado eso lo tendría que estar recompensando, y los datos que tenemos, en el caso chileno, es que en los últimos 20 años los salarios de los titulados universitarios no han aumentado absolutamente nada. Al revés, han ido disminuyendo, de hecho. Se supone que esos estudiantes que han terminado su educación universitaria y han salido a un mundo laboral donde sus salarios no solo no aumentan, sino que disminuyen, tienen que devolver los créditos con los que estudian. Porque un dato que no dije en el final de Víctor, que en Chile, precisamente porque he dicho que todo es privatizado, tanto las universidades estatales como las universidades privadas, por cierto, cobran aranceles a los estudiantes. Del porte que ellos en la idea hay, 3.500 dólares anuales, durante 5 años, calculen. Como la mayoría de los estudiantes no tienen para poder pagar eso, se recurre a créditos. El Estado favorece los créditos y en un momento se le ocurrió la luminosa idea de generar un nuevo crédito con aval del Estado en los bancos, con una tasa del 6-8%. Con lo cual, los estudiantes, además de que terminaban una carrera, debían la totalidad de lo que les había costado la carrera, más el 6% anual durante esos años, más los siguientes, y con un salario cada vez menor, por lo tanto, no van a poder nunca devolver ese crédito. O van a tener que ir directamente a la cárcel, todos, no sé, alguna solución buscarán. Eso, salgo al mercado, me pagan menos de lo que parecía que me iban a pagar, y encima tengo que devolver todo lo que me cobraron antes, por un producto que en realidad no lo vale. Y además nadie lo garantiza, y el Estado como no existe, ese es el panorama de las... Bueno, hay otros estudios que lo que señalan es que no está tan... En Chile, por lo menos, no está nada claro que los estudiantes universitarios vayan a poder tener salarios mejores que los estudiantes de secundaria. Ahí tienen las curvas de los estudiantes de secundaria, que es el de acá, el de la izquierda, y el de la derecha sería el de los universitarios. Y hay una zona donde incluso estudiantes de secundaria pueden tener... Están teniendo salarios mejores que los que han salido de las universidades. Y sobre todo, de aquellos que salen habiendo invertido en varios años universitarios sin haber concluido la educación superior a través de créditos. Evidentemente, termina con una deuda y sin nada. Creo que por el tiempo tendría que dejarlo aquí, ¿no? Si luego hay alguna consulta, podemos conversar sobre... Bueno. Aplausos 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 Gracias.